Miren aquí la sal rosada Aquí está la fábrica de la sal Hola que tal amigos de YouTube Yo soy Xavier Amarista Y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué pasó en Ipanagú? ¿Cómo están? ¿Están súper bien? Este es un video más aquí en la isla de Coche Pero en esta ocasión me voy a tomar muchas fotos En todos estos lugares O sea, con un vlog de fotos que yo hago Pero aquí no tengo ningún camarógrafo Que me vaya haciendo la foto Yo mismo voy a ir grabando Y me voy a ir tomando la foto Nos encontramos aquí en una parte Que se la voy a poner por aquí Para que la vean de lejos Aquí está como un baño Vamos a ver si podemos pasar este baño Este baño está como centrado Si no se está cargando aquí Uno no puede Yo creo que está ocupado Si me devuelven el sonido me cago yo Aquí vamos a averiguar para acá arriba Esto es como una cabaña Una vaina aquí Esto si está como doblado Aquí podemos observar Esta casa abandonada que está ahí Vamos a ver que hay por aquí Aquí no hay nada Dos ventanas Esta casa no tiene puerta Así es que están las puertas Vamos a ver que hay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para esa casa que está ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos entrando Una casa abandonada Aquí como que era mecánico Porque hay tuve escape de aquí Aquí está como que sería esto Como No hay una hierra Acabo de descubrir Esta es una empresa Donde se acaba Toda esa sala O sea Es una fábrica abandonada No sé Será que se fue a la quiera Porque yo estaba Un poco desalado Y ahí Se Ah O sea Caña ¿Te va a gustar pollo? Comprate tu kilo Caña Arrecha Miren 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 Ahí Ahí Están las cañas Arrechas Se sirven para hacer volador Y aquí hay como puras Puras tejas Silvia Tú eres como un fantasma Tú estás Y de repente Te busca Y ya no estás Ahí Por allá Por la vaina esa Y esta aquí Me voy a tomar Unas fotos así Brutales Vamos a ver Cómo queda Esperemos que quede fin Igual yo soy un mago En la foto Y le pongo Unos efectos así Brutales Miren Se me va a montar En una de esas cosas Para ver Cómo quedan Las fotos brutales Porque aquí abajo Quedan como normales Y es que esta vaina No se viene abajo Esto aquí era como una Cosa así de mecánica Aquí es donde Donde suben Los autos Y eso Es como el aceite Y esa cosa así Y aquí atrás Y como ¿Qué será esto? Aquí Todo esto está muy digno Aquí el turismo Era como demasiado bello Pero Como que Como una situación De Venezuela Sí Porque esto pertenece A Venezuela No hay el suficiente Recursos Para volver a Colocar esto Como estaba Esto aquí Es una especie De chazo De macánica Uno lo ve en las películas Y después Velo así En la vida real Es como algo Raro Miren esto Es redondito Así completo No es nada más Como lo que hacen ahora Nada más lo pegan Por fuera así Y ya no Miren Miren que sí Es palo de verdad Miren Está como abandonado aquí Bueno En realidad Todo esto Está abandonado Le metieron un seguro Que habrá aquí metido Pero será que esto Una persona secuestra Aquí ¿Quién está ahí? Pero tienen por el tiempo Que no lo hablan Ve cómo está Esto está cerrado Aquí Bueno Igual por aquel lado Yo creo que está abierto Este es por abajo Para después verlo Marca mucho ¿Qué hay por aquí? ¿Qué se encuentra aquí? Y esa que está ahí Sí Yo creo que si viven Personas Porque hay Cámaras Y yo creo Si este tanque Tiene agua Es que hay personas Ahí recientemente Viviendo Ya se fueron Pero si se ve Que lo cuidan Bueno Aquí no hay agua Yo creo que aquí No tiene que haber nadie Gente Yo creo que aquí Si viven personas Ahí está una cocina Está la bombona Y ahí está Como un compresor Vamos a ir Aquí a las cuevas Yo pensaba De lejos Que eran como arena Sí Yo también Que eran montañas Y son así Piedras Todo eso blanco Que ustedes ven Eso es sal Pero esta sal Ya está como pegada Porque ya tiene Mucho Mucho tiempo Aquí Miren Miren Todo eso Lento Acá abajo A ver Igual Si conseguimos Un pana cavernícola Aquí Echamos todos esos granos De sal Y está mojado ¿Ves cómo cae el agua? Sí Se nos cae encima Echamos esto Está demasiado brutal Consigamos aquí diamantes Parecen puros diamantes Esta vaina Está demasiado brutal Esta vaina Miren esto Miren esto Miren esto Pura sal En otros países Será como diamantes Y oro Y aquí no Aquí es pura sal Aquí uno se mete Y está salado Y como estamos pura salado Esta vaina se puede caer Y nos puede matar Bueno mi gente Aquí también me voy a tomar Una foto así brutal Así que la van a estar viendo Esos diamantes Ni nada de eso Sino que es pura sal Esto está muy brutal Para tomarnos una foto Aquí Me siento rey del mundo Aquí en el coche Miren aquí La sal Rosada Aquí está la fábrica De la sal Y a nosotros Nos la venden carísima Allá donde vivimos ¿Verdad? Tanta sal que hay aquí En esta mierda Y a veces tú vas a cocinar ¡Ay mamá! No tengo sal Y aquí hay demasiada sal Y eso también Me mata la curiosidad Gente Ustedes vieron el video De Neutoshori El de El de trago amargo Bueno aquí fue Donde lo grabaron Ustedes dirían ¡Ay! No digan ¿Dónde te fue? No es una sensación Pero tan bolsada Tan bello Aquí fue Yo me siento orgulloso Porque estoy en el lugar Donde lo grabó Y también El video de Nahuayana Con Apache También lo grabaron aquí Miren Miren Así que Siéntanse envidiosos Ténganme envidia Porque estoy en este lugar Dime Me voy a tomar fotos Miren Este es el autobús De los turistas Que vienen hacia el coche Bueno Y aquí me tomo una foto ¿Qué podemos conseguir? Aquí nos tomamos una foto Aquí está Una pista de aterrizaje De coche Entonces nos vamos a meter Para tomarnos una foto Allá en el medio Para ver si nos dicen nada O si hay militares Aquí nos regañan Así que vamos a entrar Para ver por aquí Ahorita tiene una vaina de corriente Sabes que cuando pase muy bien Aquí En el medio Vamos a entrar aquí Ahorita en Amaya Gracias por ver el video Gracias por ver el video